¿Qué es la exposición al sol? 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 Pero bueno, vamos a dar un inicio, vamos a seguir estudiando, hay que recibir información porque esto el daño se produce con el tiempo. ¿Hay otro tipo de equipos además de las camas solares que irradian estos rayos? Bueno, digamos, puede haber, lo que nosotros estamos hablando es específicamente de los que se están utilizando para el bronceado y bueno, estamos dejando de lado cuando se usa para tipos terapéuticos, por ejemplo, para psoriasis, para dermatitis, pero está focalizado en principio para esto con el aditamento de similares o ampliado para que eventualmente la aparición de otro tipo de equipamiento no quede fuera de esta prohibición. ¿Quién va a regular esta prohibición? ¿El Ministerio de Salud? La autoridad de aplicación va a ser el Ministerio de Salud, se va a establecer también la creación de un registro de las empresas que tienen, digamos, de los establecimientos que tienen este tipo de equipamientos y además estas empresas van a tener que informar del daño que producen los rayos ultravioletas a toda la población. Además de no permitir el acceso a los menores, van a tener que informar también al resto de las personas para que también se vaya tomando conciencia de que esta aparentemente inocua actividad es realmente muy dañosa para la salud si no se toman las precauciones del caso.